El Día del Orgullo Estamos en la biblioteca para leer el manifiesto por el Día del Orgullo Lo va a leer nuestro compañero Antonio Y pues nada, la biblioteca, los ayuntamientos tienen que estar abiertos a la inclusión Tenemos como dice nuestro lema de la biblioteca Estamos abiertos, nosotros no cerramos ninguna puerta de ningún armario Las tenemos abiertas y las puertas de la biblioteca y de la cultura están abiertas a la igualdad y al amor Y pues nada, sin más, voy a pasar el micrófono a Antonio para que nos lea el manifiesto Y feliz Día del Orgullo para todos Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta lectura del manifiesto del Orgullo LGTBIQ Plus este año El Orgullo es la mayor manifestación de libertad, igualdad y diversidad del Estado El mayor grito de valentía que deja claro que estamos aquí Que no vamos a desaparecer, que vamos a seguir exigiendo igualdad real y efectiva, derechos y cambios sociales Gracias a todas, todos y todes por estar aquí, frente al odio, con visibilidad, con orgullo y con resiliencia En una lucha que hemos ido realizando durante más de 30 años Conquistando con uñas y dientes los derechos de un colectivo que son ejemplo nacional e internacional de derechos humanos Derechos como el matrimonio igualitario, logrado hace ya 18 años Como las leyes autonómicas LGTBIQ Plus, que han peleado tantas y tantos activistas en sus comunidades autónomas Y, como no, hemos de nombrar la Ley Trans y LGTBIQ, que fue aprobada el 16 de febrero de este mismo año Una ley por la que hemos luchado mucho y que, en resumidas cuentas, establece por fin la leve determinación del sexo registral con la sola voluntad de la persona Prohíbe las terapias de conversión e impone medidas para la diversidad en la educación y en el ámbito laboral También prohíbe la modificación genital de menores de 12 años intersexuales Salvo en los casos en los que las indicaciones médicas lo exijan Para que, a partir de esta edad y estando capacitados para tomar dicha decisión Puedan decidir si se produce esta modificación y de qué modo Asimismo, se ha creado un régimen de infracciones frente a actos de discriminación a personas del colectivo Y es que, como colectivo, sabemos lo que queremos Libertad e igualdad Y porque vemos con claridad el odio que viene Que ya está aquí, que despierta con rabia ante estos avances Y que va dirigido, como siempre, contra todos los grupos vulnerables con la intención de venenar a toda la sociedad Hoy, otro 28 de junio que seguimos celebrando el orgullo Y que no se engañen, vamos a seguir haciéndolo Queremos avisar de lo que están tratando de hacer Porque vamos a hacer todo lo posible para pararlo Gritan desde las instituciones terribles discursos de odio Que incluyen la estigmatización, el señalamiento, el culparnos de problemas reales e inventados El presentarnos como personas con privilegios, o peor, como amenazas a menores o a las mujeres Nos quieren señalados culpables con rabia, con miedo y con odio Es una estrategia que ya conocemos Que sabemos ver y que por supuesto vamos a combatir Nuestros enemigos jamás serán las personas migrantes o con un origen étnico distinto Ni las mujeres ni las personas feministas No vamos a caer en la división entre colectivos vulnerables Si nos unimos de verdad, puede que algún día consigamos vencer al odio Pero hay que tener claro que nunca poniéndonos a su nivel Si dividen al colectivo LGTBI+, y lo enfrentan al feminismo, vamos a caer Hemos dicho muchas veces que los derechos trans forman parte del feminismo interseccional Inclusivo que lucha por los derechos de todas las mujeres Forman parte de ese feminismo que apuesta por la igualdad real y efectiva de todas las personas Entre hombres y mujeres, independientemente de su origen, racialización, orientación sexual o identidad de género Un feminismo para todas, todos y todes Tenemos suerte de la entrada en vigor de la ley Cerolo en julio del año pasado Que recoge que nadie podrá ser discriminado por su razón de nacimiento, origen racial o étnico Sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual Expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social Aquellas personas que negan la realidad de las mujeres trans como mujeres Y buscan enfrentar feminismo y colectivo LGTBIQ+, trabajan para dividirnos Se oponen a la igualdad y al final se constituyen como aliados de la ultraderecha A la hora de arrebatarnos los derechos de las personas del colectivo y de todas las mujeres El enemigo de la igualdad nunca lo será el feminismo y mucho menos el colectivo No nos podemos olvidar de los menores que forman parte de este colectivo Que tienen derecho a que se les formen igualdad y diversidad Para que no sean víctimas de agresiones por LGTBI y fobia Para que puedan desarrollar su vida en completa normalidad Necesitamos un sistema educativo con profesionales formados En la erradicación del odio por cualquier circunstancia En un país cada vez más diverso Nuestros mayores no deben ser abocados a nuevos armarios Aprovechando el estigma que sufrimos Queremos poder estar en cualquier servicio o residencia siendo como somos Sin que nos tengamos que esconder Sin que tengamos que soportar el juicio o la discrecionalidad de nuestros cuidadores Queremos que se nos reconozcan las empresas tal y como somos Con nuestra diversidad Con nuestra forma de vivir y de sentir Eliminando todo tipo de móvil o discriminación Que se pueda producir en nuestros trabajos No podemos permitir que se nos vuelva a invisibilizar Como lesbianas, bisexuales, transexuales o gays Nuestras familias necesitan protección frente a la desatención de los servicios públicos Que sean conscientes de nuestras necesidades y las realidades que vivimos Exigimos a las diferentes administraciones públicas El acceso universal a la salud integral e integrada De todas las personas que vivimos en nuestro país Independientemente de su origen o tiempo de estancia Como no puede ser de otro modo Recordamos a todas las personas que ya no están entre nosotros Que nos han ayudado a avanzar Especialmente a las personas que sufrieron lo más duro del VIH Y recordamos que seguimos sufriendo el estigma Y denunciamos que hay administraciones que a fecha de hoy Siguen negando el acceso universal a la salud A las personas en situación administrativa incierta Lo que, en múltiples ocasiones Perpetúa la discriminación que suben las personas obligadas a abandonar sus países Y sus familias por causa de desorientación, identidad o cero estatus Vamos a vencer convenciendo a la sociedad Vamos a ganar con esperanza la igualdad Vamos a conseguir más derechos para toda la ciudadanía No nos vamos a dejar intimidar No nos van a hacer volver al armario No nos van a convertir en personas con odio, rabia o egoísmo Por mucho que nos acosen, por mucho que nos ataquen Y por mucho que nos insulten Somos un colectivo que sabemos la importancia de luchar unidas Para la igualdad desde la libertad Con resiliencia, convirtiendo dificultades y barreras Con avances y éxitos Hemos conseguido mucho Ahora nos toca seguir luchando para mantenerlo Y para seguir luchando para todos los derechos que hagan falta Para poder vivir en igualdad y libertad Para toda la diversidad sexual, de género y familiar El orgullo es un gran referente de la lucha por estos valores Así que, que viva el orgullo LGTBIQ Plus 2023 Pues muchas gracias Fátima, Penélope, compañeros de Corporación Pablo, Adrián, Antonio, magnífico El texto que has compartido con todas las personas que estamos aquí Comprometidos, fundamentalmente Con algo que debe de ser una de las máximas Del modelo educativo de nuestra sociedad El respeto El máximo respeto a todas las personas Cuando eligen libremente con quien quieren compartir El resto de su vida O por lo menos buena parte de su vida A quien aman Y que lo hagan con total libertad Sin tener miedo Y sin sufrir los estigmas Y sentirse, digamos, en una posición Inferior a cualquier otra persona Que a lo mejor, pues, han seguido modelos más convencionales Nosotros hemos puesto la bandera en el ayuntamiento Yo el otro día me decían ¿Estáis seguros de que esto es legal? Digo, absolutamente legal Es absolutamente legal Hay un montón de jurisprudencia Lo digo por si alguien nos lo plantea Y os pueda generar algún tipo de duda Es completamente legal El Tribunal Superior de Justicia de Aragón Así lo dice En varias sentencias que han creado jurisprudencia Porque al final Es cierto que la Constitución Española Indica que tienen que estar las banderas Perfectamente en los mástiles Pero esta es una bandera que se incorpora Y que representa una lucha que nunca debe de terminar Debe ser una lucha constante Aquí tenemos detrás la bandera LGTB original A la que se han ido incorporando otras franjas Cada una de ellas representa un nuevo compromiso Finalizando en ese círculo que es la inclusión Por eso luchamos Por eso debemos trabajar juntos Juntas Juntes Como habéis dicho Y al mismo tiempo hacerlo con total Prudencia, moderación, respeto Hacia todas las sensibilidades Y todas las formas de pensar Los que estamos aquí Somos personas Que creemos una sociedad inclusiva Una sociedad donde todo el mundo cabe Pero por desgracia Enfrente hay un gigante Que cada vez está creciendo más Que solamente concibe un modelo de sociedad Es un modelo excluyente Donde no cabemos nosotros En cambio ellos si caben en el nuestro Y contra eso hay que luchar Desde los colegios Hacer ver a la gente joven Que ahora mismo se pueden ver Atraídos por un mensaje facilón Un mensaje que entra muy bien Pero que detrás de estos mensajes Hay intolerancia Y hay muchas fobias Y aquí lo que estamos hablando es de amor De respeto Y de mucho cariño Y de sensibilidad Así que ánimo Y por lo menos el orientamiento de Agarán Pone la bandera Por supuesto Muchísimas gracias Una cosita que no hemos dicho Porque estábamos emocionados Con el maripiento Y con Antonio Como lo hace Tenemos puesta una exposición Tanto en la puerta Como aquí dentro De mujeres De mujeres lesbianas Influyentes a lo largo de la historia En diferentes ámbitos Tanto culturales como deportivos Os invito a que le echéis un pintacico A que la gente que no ha podido venir hoy Pues se pase por la biblioteca Porque va a estar unos días expuesta Y nada Hay información muy interesante Que seguro que nos ayuda A ampliar conocimiento Y a seguir rompiendo barreras Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos